Luego una de las chicas en representación de cada foro van a hacer una parte solita, la segunda parte. Las portas, pues, doy mi piel, mi pensamiento y mi corazón, hacia ti vuelva mi ser, que sea tu querer. Así yo te quiero yo, de dichos y dichosos viviremos en tan hermosa amor. De dichos eres sincero amor, transportado estoy mi piel. Mi pensamiento y mi corazón, hacia ti vuelva mi ser. Si se las podere, así yo te quiero yo. Felices y dichosos viviremos en tan hermoso amor. ¡Gracias!